Tras recibir una llamada telefónica a la central de emergencia de Serenazo del Tambo, donde comunicaron que a la altura del girón en Carripag y el girón Los Manzanos, habría un sujeto dentro de un vehículo. En estos momentos se acaba de encontrar a un sujeto al interior de este vehículo. Probablemente sería un supuesto delincuente, ya que en estos momentos acaba de aparecer el dueño, el propietario del vehículo. Al llegar al lugar, los serenos encontraron al sujeto dentro del auto de color negro marca Kia modelo Carems y la parabrisa posterior roto. Este sujeto fue identificado como Edinson Chávez Márquez. En el lugar de los hechos y por versión de los vecinos manifestaron que este hombre no era el propietario del carro y posteriormente se logró ubicar a la dueña, quien se identificó como Mónica Lazo de 32 años de edad. Posteriormente ambas partes fueron conducidos a la comisaría del Tambo, dejando el caso en la sección de delitos, para las investigaciones correspondientes. Ya, ahora desde la madrugada nos hemos apersonado a lo que es Sincarripa y Mariategui, lo que es el asentamiento Juan Parra de Río, donde mencionaban los vecinos que un carro estaría siendo ubicado. Al llegar al lugar efectivamente se encontró un vehículo oscuro, Kia, con la luna posterior, parabrisa rota, la cual nosotros verificamos el vehículo al interior, se encontraba un sujeto, la cual no era el conductor ni el dueño de dicho vehículo. Asimismo salieron los vecinos del lugar mencionando que no lo conocían al sujeto, y asimismo se pudo ubicar al propietario del vehículo, la cual también mencionó no conocer al sujeto. Efectivamente se dio parte al efectivo de policiales del lugar, que es el par de Juan Parra de Riego, la cual el técnico de primera, Castro, nos hizo responsables de dicha intervención, la cual aprendió al sujeto y fue trasladado a la comisaría para las investigaciones del hecho.